¿A quién le estás ladrando? ¿Eh? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene Frida? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Frida. Frida. ¿Quién es? Frida. Frida. ¿A quién estás esperando? ¿A quién estás esperando? Frida. ¿A quién esperas? Frida. Frida. ¿A quién viene? ¿Quién es? Frida. Frida. ¿Por qué estás temblando? ¿A quién esperas? ¿A quién esperas? Aquí la Frida esperando que se abra la puerta. La Frida esperando que se abra la puerta. A ver. ¿Quién viene? ¿Ustedes sonidos? Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre, daddy. Yo te estaba esperando mucho. ¿Quién es? ¿Quién es daddy, bebé? Ay, hombre ¿Ya? ¿Ya? ¿Happy? ¿Happy? ¿Happy, happy? Ay, hombre Ay, hombre, te haría el labio